Noche de luna y pasión Si te miras fijo, de repente te acercas a mí y me caliento Luces que se bajan pero veo tu trasero que se mueve lento No puedo contener mi ardor y te susurro Enséñalas bailando, enséñalas cantando, enséñalas gritando Enséñalas que me encanto hoy, enséñalas a Marco, enséñalas a Carlos Enséñalas a Armando, enséñalas a Leonardo Sensualidad que trasuda, te quiero toda desnuda Agitación abajo la pintura, yo quiero ayuda, ayuda Estómago que se anuda, una obsesión que va a ser mi locura Música sinuosa, la la la, te oigo que tarareas Te lo ruego, no te detengas nunca hasta que pare el corazón Mientras que la música, la la, sigue acompañándote Yo tengo que gritar algo que tú les enseñes Enséñalas bailando, enséñalas cantando, enséñalas gritando Enséñalas que me encanto hoy, enséñalas a Marco, enséñalas a Carlos Enséñalas a Armando, enséñalas a Leonardo Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!